Sok un parotet Un parapá Corre y corre y vale Córre, córre, Ibolec, 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 Vale Vale, 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 valec, 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 valec No paran torreta No paran torreta Me enbaixa la f João Me enpuixa la bassa Ronda pels y abaos Ronda pilar si hay baos Ronda pilar si hay baos solo un parotet y tuvieles al fero de mi y no encuentras na no encuentras No, 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 no Olantí de Fontana Alicóptero Porré Pichavín Signoré Toreé Doctor de Basa I tarro Tallanassos I parit Sóc un parotet Un parapa, 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 un paraparotet Atenció! Que ve el dimoni Montat a cavall ¡Gracias! 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 Y un esdéns, 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 que... Ick y mil, ick y lic, clic. Ick y mil, ick y lic, clic.